No se olvide cantar, no se olvide cantar No se olvide cantar, no se olvide cantar No se olvide cantar, no se olvide cantar Oh Señor, me voy contigo con muchos tantos mancharé No pasaré y no pasaré, no pasaré, no pasaré No pasaré, no pasaré, no pasaré Oh Señor, me voy contigo con muchos tantos mancharé No pasaré y no pasaré, no pasaré Con muchos tantos mancharé Oh Señor, me voy contigo con muchos tantos mancharé Yo no me encuentro solo, solo, solo Yo no me encuentro solo, solo, solo Volve contigo bajo, delante de Diego va Que a camparme de dos, y me defenderá Volve contigo bajo, delante de Diego va Que a camparme de dos, de la luz y soledad A pomerigg now, meía de honor Aladaso y a wisely, volve contigo con muchos timidades En un minuto juliado, a ilegal la unidad Que entre ocho y a la luz y a la luz En un minuto juliado, a la luz y en un minuto juzgado La virardio de los maybeos y a los otros Hablando de dos, y a los y a los grandes piezados Un minuto juzgado, en un minuto juzgado O donde por elante deidos y a los niñas Que 25 actosdaughter, en un minuto juzgado No, 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 no Caminos a ganar, caminos a ganar, caminos a ganar, gloria a Dios, caminos a ganar. Si la ingresa no va, tiene que ir, camino a ganar, para arriba, para arriba, para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, yo no me encuentro solo, 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 yo no me encuentro solo, 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 solo. Porque conmigo va, el ángel de Jehová, que acamparte de dos, y se desvende más. Porque conmigo va, el ángel de Jehová, que acamparte de dos, y se desvende más. Una mirada de fe, una mirada de amor, es la que suele salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de amor, es la que suele salvar al pecado. Maldito de casa, Cristo Jesús, Él te perdona, porque una mirada de fe, es la que se puede salvar. Maldito de casa, Cristo Jesús, Él te perdona, porque una mirada de fe, es la que se puede salvar. ¡Gloria al Señor! Bueno pues, hoy, aquel incógnita que decía Lely ayer de que hoy un siervo estaría haciendo el culto, ese siervo soy yo, ¿vale? ¿Ese siervo soy yo, hermanos? El siervo. El siervo. El siervo. El siervo.